¿Qué te parece el Lito de la Poeta como concepto? Me encantaría que se hicieran más películas por estos lugares. Yo creo que venía recién por el camino tutorial, por el interno, a la hora, justo de la hora del crepúsculo. O sea, no me podía creer. He tenido una película en mi... en el auto, ¿cierto? O sea, como estaba fascinado. ¿Tremenda locación? No, tremenda locación. Y decía, ¿cómo no han filmado esto así? Porque sería increíble, sería increíble. No, aquí es de todas maneras un gran lugar y espacio, atmósfera, ¿cierto? Y lo otro que me interesaría es ver si es que hay cineastas acá también. Pues si... ¿Quiénes han filmado acá? ¿Quiénes son los que han... ¿no? ¿cierto? ¿Quiénes son... ¿Ha habido acá algún cineasta por ahí perdido, ¿cierto? En los 80, 70, que haya como... ¿Cómo haya hecho sus registros documentales? Capaz, no sé, yo no lo sé. Te pregunto como que... También la historia se construye a partir de los... De estos cineastas a veces amateurs pequeños que están como constituyendo lo que podríamos llamar un cine local o regional. Que también sería otra pregunta. No, 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 no.